Salve María, estamos aquí nuevamente en un capítulo más de nuestro programa al respecto de San José. El día de hoy vamos a hablar sobre el nacimiento, la infancia y juventud de San José. Vamos a, en primer lugar, intentar encajarnos en la historia de San José. Sabemos que la Sagrada Escritura mantiene un respetuoso silencio al respecto de su infancia. Entretanto, la tradición de la Iglesia y también las revelaciones privadas nos cuentan una serie de hechos muy edificantes y muy bonitos. En la Biblia apenas leemos que San José era hijo de Jacob y a su vez Jacob era hijo de Matán, por lo tanto Matán era el abuelo de San José. Ya con estas otras revelaciones vamos a completar esta historia que vamos a ver que es muy interesante. Bien, Jacob era padre de San José y, según nos lo narra el evangelista San Mateo, era descendiente directo del rey David. Por lo tanto, por lo tanto, él era el heredero al trono. Nosotros sabemos que en la época había una profecía de que de la descendencia de David nacería el Salvador. Y entonces la familia real, en este caso los descendientes de David, vivían siempre en la espera de la venida del Mesías. Entre tanto, como nos lo dicen las Sagradas Escrituras, lo vamos a leer más adelante, tanto ya en los relatos próximos de la venida de nuestro Señor, Herodes, el rey, como también el Sanedrín, buscaban a todo costo que impedir la venida del Mesías. Sin embargo, Jacob y sus hermanos, y todos aquellos que eran fieles, todos aquellos que esperaban con devoción la venida del Mesías, lo hacían con reserva, pues no querían que eso se difundiese y llegara hasta Herodes o hasta el Sanedrín. Jacob tenía tres hermanos, Samuel, Sarai y Judas. Judas era el menor y todos ellos gozaban de buena reputación, pues eran personas muy virtuosas. Matán, el padre de Jacob, falleció y entonces Jacob heredó todos los bienes de su padre, entre ellos campos y grandes propiedades. Y él pasó a ser, de cierto modo, el sustento de la familia. Ellos, tanto él como sus hermanos, residían en Belén. En Belén había un sacerdote que les conocía, llamado Eleazar. Este sacerdote, Eleazar, los había conocido desde pequeños. Era él mismo el que los había instruido en la fe, en la religión. Eleazar iba todos los años a Jerusalén para allí ofrecer al Señor su sacrificio. Y allí, en Jerusalén, él se encontraba con otro sacerdote más joven que él, llamado Simeón. Simeón, nos suena un poco. Simeón será precisamente aquel venerable anciano que recibirá a la Sagrada Familia en el templo, al niño Jesús, a María Santísima y a San José. Jacob estaba casado con Raquel. Entre tanto, Raquel era estéril. Y Eleazar, cuando supo de esto, en uno de sus viajes a Jerusalén, decidió implorar al Señor una bendición especial para esta familia. ¿Cuál fue la sorpresa de Eleazar cuando, llegando a la ciudad de Jerusalén, encontró a su amigo, el sacerdote Simeón, envuelto de una gran alegría? Es que Simeón había tenido una revelación del Señor en la cual le decía que no moriría antes de ver al Salvador de la humanidad. Terminado el encuentro entre los dos santos sacerdotes, Eleazar también tuvo un sueño. Y él veía entonces que se erguía un gran tronco, del cual florecía un gran lirio. Concluida la visión, un ángel le comunicó a Eleazar que nacería un descendiente de David, el cual, como José de Egipto, sería un gran hombre. Al día siguiente, mientras Eleazar realizaba el sacrificio en el templo, escuchó la misma voz del día anterior, y entonces él comprendió que era un mensaje del cielo, el nacimiento del patriarca San José. Volviendo a Belén, Eleazar le comunicó a Jacob y a Raquel que tendrían un hijo, y fue él precisamente el que le sugirió que le colocasen el nombre de José. Entre tanto, el niño no nació inmediatamente. Y entonces Jacob y Raquel tuvieron que esperar durante un poco de tiempo. Es que la Providencia les pedía oraciones y confianza. Ellos decidieron partir para Jerusalén, y estando allí, pidieron una vez más al Señor, con gran fe, que les diese aquel hijo prometido. Al cabo de cierto tiempo, regresando nuevamente para Belén, finalmente Raquel concibió. Y entonces dio a luz a su hijo, José, nuestro santo patriarca. Al igual que Ana, Raquel decidió consagrar a este pequeño niño al templo. ¿Quién diría que aquel que estaba siendo consagrado al templo por su madre sería el propio protector del templo con T mayúscula, el niño Jesús? Historia muy bonita y conmovedora. Entre tanto, no lo era así para todos. Jael, que era la esposa de Samuel, el tío de San José, era una mujer pésima, de mala índole. Y cuando se enteró que Raquel había concibido, quedó muy envidiosa, pues sus hijos no serían los herederos al trono. Más adelante, se sabrá que la esterilidad de Raquel no se debía apenas a motivos naturales, sino que esa esterilidad era promovida por el demonio para que ella no diese a luz a San José. Cuando el pequeño San José tenía apenas cuatro años, su tío Samuel falleció. Entonces Jacob, que era un hombre justo y se veía en la necesidad de sustentar a la familia de Samuel, llevó a Jael y a sus hijos a su casa. Ya se imaginan lo que eso va a dar. Entonces, los primos de San José fueron a vivir a casa con él. Ellos, lamentablemente, no tenían buenas costumbres y odiaban a San José y le perseguían muchísimo. Por ese motivo, San José fue desde pequeño muy perseguido y aislado del conjunto. San José, con frecuencia, iba a lo alto de una colina y allí se refugiaba. Y desde allí contemplaba maravillado las estrellas y el paisaje. Es allí también donde San José, de un modo místico, se comunicaba con los ángeles, los cuales le revelaban maravillas al respecto de la venida del Mesías y también le informaban sobre la triste situación del pueblo de Israel. San José, celoso por la gloria de Dios, deseaba con ardor que viniese el Mesías y desde lo alto de la colina imploraba a los santos ángeles que expulsaran a los demonios de aquella región. Y maravillosamente San José veía a los ángeles expulsando a los demonios. Maravillosos exorcismos que nuestro pequeño patriarca realizaba en su tierna infancia sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, la persecución a San José no se daba solo en casa. Cierta ocasión, estando fuera, veía a algunos pastores jugar en el campo. Y es entonces que aparecieron unos lobos feroces que intentaron atacar a aquellos niños. El valeroso San José tomó entonces un pedazo de madera que encontrara allí y fue contra los lobos con fuerza. Estos lobos se fueron retrocediendo poco a poco y es así como el victorioso San José los venció definitivamente. Aquellos jóvenes guardaron ese bastón como una reliquia y veían en el santo patriarca el futuro descendiente de Dalí. No fue esta la única vez que los lobos intentaron atacar a San José, pues en otras ocasiones en las que él se dirigía a lo alto de la colina para contemplar el firmamento, los lobos aparecían nuevamente e intentaban atacarlo, pero con gran firmeza San José los expulsaron. Más adelante sabremos que esos lobos no eran apenas animales que andaban por allí, sino que era un intento más del demonio por quitarle la vida a San José una vez que no había podido impedir su nacimiento. ¿Cuál es la enseñanza que podemos extraer de lo que hemos escuchado? En primer lugar, que todos aquellos que gozan de una gran misión son, por un lado, protegidos por Dios, más al mismo tiempo muy odiados y perseguidos por el demonio. Entre tanto, al igual que el glorioso San José, debemos de confiar en Dios y saber que Él nos da la fuerza para vencer todos los males y triunfar sobre el mal. Guardemos este pensamiento y ahora para terminar les dejo como de costumbre mi bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. 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 Gracias.